preparándose partieron Terrible Good en la delantera, segundo Chopin tercero Ace Ventura que pasa al segundo lugar tercero queda Chopin Ace Ventura pasó a la delantera segundo subió Rusia, tercero Terrible Good Pertinax al tercer lugar, cuarto Terrible Good quinto Chopin, sexto Akrapovic séptimo Single Barrel curva los 900 y la delantera por el centro acortando distancia Pertinax y por los palos sigue la delantera Ace Ventura segundo Pertinax, tercero Ale, ventaja Rusia Noez, cuarto Single Barrel quinto Akrapovic, sexto Chopin, séptimo De Wyn octavo Kashgar comienzan a girar la curva noveno qué personaje, décimo Red and Red en el undécimo al entrar a tierra derecha Le Pancharot penúltimo Natural Mystic último quedó Terrible Good y en la delantera aumentó ventajas Ace Ventura 200 metros finales Ace Ventura, cuatro cuerpos segundo Pertinax, tercero De Wyn cuarto Red and Red por fuera quinto se ubica por el lado interior qué personaje y mantiene fácil la delantera Ace Ventura seis cuerpos gana Ace Ventura segundo Red and Red, tercero qué personaje cuarto Pertinax, quinto De Wyn sexto Akrapovic en el séptimo queda Kashgar octavo Le Pancharot noveno Single Barrel décimo Rusia Noez undécimo Chopin últimos lugares para Natural Mystic y Terrible Good y Terrible Good y Terrible Good y Terrible y Terrible Good Gracias por ver el video 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 Octavo Le Pancharot Noveno Single Barrel Décimo Rusio no es Undécimo Chopin Últimos lugares para Natural Mystic Y Terrible Good Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video